Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Sornan el Gamer Ningún juego se me resiste Yo quiero primero uno de calentamiento, puede ser carrera personalizada quizás, ¿no? A ver, categoría 50, tres vueltas, bla 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 He hecho el circuito en muy poca zona de mi salón Mi salón es el doble de grande, hay una segunda parte que no se va a ver Básicamente porque ya tengo hecho un asco, tengo ahí... No sé, los días de limpieza son los sábados Y hoy estamos a jueves O sea que, imaginaos, mucho que he barrido esta parte Y aún barriéndola no la he barrido bien Pero bueno, tres vueltas, bla 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 Venga, esto creo que me puede servir de calentamiento Tendrás que empezar por crear un circuito a tu gusto Si yo ya creé el mío Lo creé antes ¿Por qué? Si ya lo creé antes Bueno, vamos a intentar hacerlo de nuevo No sé por qué no se quedan guardados los circuitos, es extraño Vale, os voy a enseñar cómo se crean los circuitos A ver, primero tenemos que atravesar esto Vale Aquí está haciendo el pingüino Muchos ojos con el pingüino Vale, hacemos aquí un giro Uy, qué susto me he dado Claro, qué susto me he dado Está el coche aquí Digo, ay, qué invito por ahí No me lo esperaba Vamos por aquí Ese era el siguiente Y aquí he hecho un giro brusco Vale, por darle un poquito de dificultad Por eso he puesto el comedero de manos Aquí está Chucky Uy, Chucky Ah, he hecho ya que me estés contento Vámonos Y aquí terminamos el circuito Bien Está muy epicardo, ¿eh, Juan Diego? Muy epicardo Está muy chulo Vale, hay que ir al arco 1 Me ve ahí, mira Hola Hola Qué guay Vale, venga, vamos a ver Espérate, cabezón Ahí está Venga, estamos listos, ¿eh? Estamos listos Comenzamos carrera Uy, uy, uy Que se viene aquí mucha peña, ¿eh? No Vámonos Eh, 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 eh Cuidado que esto engaña, ¿eh? Que ahí no se ve bien En la silla, en la silla Que no se ve bien Está medio transparente Vamos Vamos, vamos, vamos Eh, 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 eh Eh Vamos ¿Cómo se utiliza la cosa? Aquí, aquí una zeta Eh, pero que no se ve la silla esta Un justo A ver, aquí Super velocidad, super velocidad Ojo Toma De picnic Eh Que me choco con cosas Que ni siquiera veo Vale, última vuelta, ¿eh? Vamos mal, ¿eh? Otra vez, tío Me choco otra vez con la silla invisible No me gusta la silla invisible No me gusta la silla invisible Lo que sea, pero dale, beca estrella Corre, corre, corre Toma He quedado No he quedado último No he quedado último No está mal No está nada mal Si con eso me conformo Madre mía, ¿eh? Madre mía Vale, vamos a hacer un segundo intento Un segundo intento Para ir acostumbrándonos al circuito Después a ver las diferentes modalidades Ahí hasta un multijugador Puede ser bastante divertido Circuito a jugar Vamos a volver De hecho podemos rediseñar los circuitos Para hacerlo un poquito más A ver Es que ya Me tengo que acostumbrar Es maliciosa Eh, mirad el minico de Sparky Mola, ¿eh? Hola, Chucky Vale, aquí comenzaría la carrera No esta vez sí que pienso ganar Vamos a ver Dos Uno Vámonos 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 Que nos vamos a estar Y no pienso Es que el problema es la silla La silla muy, 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 muy Cabraloqueadora Vale, tengo aquí La tiga superaceleración Eh, si es frenada Me costó un poco Venga, venga Esta vez sí Quiero esperar Quedar primero Vale, vale Le damos Le damos Le damos Es que se frenado Frena mucho Más vale en este juego No frenar Vale, voy primero Muy primero, eh Me pongo contento Porque no 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 Acelera Voy a quedar primero, gente Pues menos mal Porque me pasa por la línea Me he chocado con la columna Menos mal Menos mal Pero es mi primera victoria En este extraño juego Bien Bien Vamos Equipo dinamita Vale, ¿qué más modalidades hay? Vamos a investigar Consigue el oro En una copa de tres carreras Perfecto Vamos a empezar por 50, ¿no? Que es como en Mario Kart Los Mario Karts original, ¿no? Eh, ¿esto qué es? Tiene un montón de cosas Vamos a empezar por lo más básico La copa champiñón Y si ahora modificas el circuito De alguna forma que se te ocurra Vamos a utilizar el circuito azulado No tengo ganas de levantarlo Vale Y cuando ya nos aburramos Lo cambiamos La verdad que es un circuito muy simple, ¿eh? Si vuelvo a jugar esto otro día Haré un circuito brutal Con rampas y todo Pero todavía estamos bien ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Este circuito qué es? ¿Por qué? Pero A esto se le ha ido la olla, ¿eh? Pero si no puede A la derecha Que aquí hay un cable ¿Pero qué me estás container? Ahí está la pared Pero Pero vamos a ver Vamos a ver O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Se está cambiando el circuito A la vez que estoy No tiene sentido ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada! Ahora sí se puede hacer más o menos bien Ya se ha puesto más o menos bien Pero es que antes no era injugable ¡Ojo que sí, un cohete! ¡Sí, una bala de cañón! ¡Y... no! Me estoy cargando todo Lo estoy rompiendo todo, gente Me estoy volviendo loco Ha sido una partida muy extraña, ¿eh? Pero tengo... Bueno, que a lo segundo, ¿eh? Ahora estamos bajo el agua Mucho, pues esto ya no es ninguna tontería Me está dando un poco de ansiedad Es como si se me hubiera inundado la casa Vale, no he podido coger caja Pero no pasa nada ¡Eh, eh, eh! ¡Ese es malo! ¡Ese es malo! Pero... Claro, es que está moviendo Es que estoy moviendo todo Esto no está funcionando bien, ¿eh? Esto, esto, esto no estoy viendo Como yo esperaba A ver Vale, sobre una vuelta Me choco con la silla invisible Esta silla es el boss final de este juego, ¿eh? Es el boss final de este juego Porque si invisible no se ve un huevo ¿Veis? No se ve Ah, vale, esto es un... Un acelerador infinito, ¿no? Vale, 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 vale No me gusta, no me cae bien esa máscara No, no puedo generar Vale Última vuelta Está la cosa complicada, ¿no? Otra vez, sí, ahora sí invisible Se me olvida todo el tiempo No, se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado, Mario Se ha quedado atrancado Bueno, ya he perdido Así que Es un desastre Me siento triste Me siento bastante triste Bueno, de eso puede ganar Bueno, voy último en la clasificación general No, no pienso perder No pienso perder Voy a hacer todo lo posible por ganar Ya está bien Se acabó Se acabó Es la última carrera Es la última carrera Tengo que ganar pase lo que pase, gente Pase lo que pase Tengo que darlo todo Tengo que darlo absolutamente todo Empezamos la carrera, ¿eh? Venga Nos concentramos, ¿eh? Hasta al máximo ¿Cómo voy? ¿Voy ganando? ¿Por qué voy quinto? ¿Qué dices? Si he dado 40 vueltas Eso está mal Esto está mal Esto está mal, gente Esto es una estafa Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte Ya ni trampas se pueden hacer en la vida Ni trampas se pueden hacer en la vida Esto es muy fuerte Yo creía que eso iba a funcionar, gente Qué fuerte, ¿eh? Nintendo, ¿eh? Fuerte Está espabilado Nintendo Contra la trampa Otra vez Tío, odio esa silla La odio La voy a quemar Otra vez Y esta es la mía Esta es la que estoy yo sentado Ahí lo tenemos Bien Hemos quedado último Qué bonita copa, ¿eh? Hermosa copa Sí, señor Casi me saca El que ha quedado primero El doble de puntos Muy fuerte Muy duro Muy penoso Muy triste por mi parte Pero se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar GG Muy lamentable GG Muy lamentable Vamos a probar esta, ¿eh? Que tiene aquí el Mario De 8 bits Me llama mucho la atención No, no El mismo circuito Si no soy capaz de ganar El mismo circuito ¿Cómo me voy a poner a hacer Nuevo circuito? Pero ahora voy a jugar bien Qué fuerte, ¿eh? Ni haciendo trampa Ni haciendo trampa Me ha salido bien la jugada Venga, que gran prince es mío Venga Esta vez Esta vez Esta vez Simplemente Al final la dificultad ¡Oh, qué guapo! Qué guapo Los Goombas Ahí, bolestando ¡Eh, eh, eh! ¿Con qué pecho? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estás? Vale, no vamos mal No vamos mal No está mal la cosa Me han dado con algo No sé Pero es igual ¿Qué pasa? Vale Viñas Son una P ¿Qué hace una P? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué hace Mario? ¿Qué hace el coche? ¡Nintendo! Vale, calma Tengo de comer Venga, venga, venga Que no vamos tan mal No vamos tan 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 mal Ahora sí quedamos bastante mal A ver Tío, esa silla está mal Es que de hecho Me mueve el coche Como quiere No veo No veo No veo ¡Oh, ojo! Que creo que voy primero, eh Voy primero Voy segundo A ver, Goosey Déjame en paz ¡No! No ¡Ojo! ¡Primero! ¡Bien! Este Grand Prix es mío Y me dañe el traje de Mario Explorador ¡Vámonos! O sea, ya vamos a ir con Mario Explorador ¡Qué guay! Siguiente carrera Vámonos que nos vamos ¡Uf! ¡Qué duro, eh! Está siendo muy duro esto Vámonos al inicial Aquí 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 comenzar carrera Madre mía, eh O sea, chapo por Nintendo, eh Son una verdadera pasada Sí que es verdad que tiene un problema Que es que Es la típica cosa que es para el momento, ¿no? No me veo que tenga mucha duración No me veo poniendo Todo este tinglado Montando circuitos todos los días Pero... Pero... Muy divertido, eh Son muy originales, chapo por Nintendo La fiesta del día ¡Ojo! Hay cosas de hielo, eh Hay bloquecitos Muñequitos de hielo Que me van a intentar carloquear Y las monedas ¡Ojo! Esto es bueno, ¿no? Vale, 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 vale Voy primero, eh, gente Esto no es ninguna tontería Voy primero He nacido para este juego He nacido para este juego ¡No, no, no, no! ¡Es comedero de manos! ¡Manos! ¡Ya está bien, manos! ¡No, no, 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 no! Pero vamos a ver la silla Pero si es que parece que tiene un imán Que tiene un imán la silla Pero por favor Pero por favor Por favor Esto es muy fuerte, eh ¡Ay, Dios mío! La silla de verdad Es que no se ve un huevo Voy quinto Primero ¡He pasado de quinta primero! Pero Esto se ha vuelto loco ¿Qué está pasando? La última vuelta Pero Me ha puesto Última vuelta En un lugar En un lugar Que no es ¡He ganado! No sé cómo No he entendido nada De lo que ha ocurrido En esta carrera Pero he ganado Es bueno Es bueno eso, eh Me gusta ganar Me gusta mucho ganar Y además saco 11 puntos Puedo permitirme quedar último Incluso en esta carrera Ojo que vamos a dar Arcoiris Última carrera, gente Bien Creo que se está quedando sin gasolina Ay, Dios mío Así invisible No, no Se ha vuelto a quedar pillada, tío No me lo puedo creer No, no me hagas esto Tío, iba a ganar Porque se remonta, eh Porque con la tontería Me pongo aquí a dar vueltas Vueltas y vueltas El mundo va dando vueltas Poca broma, eh Poca broma Que Ojo Poca broma Poca broma No No No, he perdido ahora He perdido Oye, pues iba a pedir Bastante bien Qué pena, eh Otra vez que no se ve la silla Se va para la derecha Tiene un sentido Que ahora mira Se cambia el circuito Quita, quita, quita Loco Vale No he quedado primero Eso es obvio Pero hemos quedado tercero Más ocho puntos Que creo que nos convierten En campeón Campeón de campeones Primero en el Grand Prix Sí, señor Sí, señor Bien, 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 bien Mi primera victoria Mi primera victoria De la historia Grande Un montón de cosas Bueno, yo creo que está bien Haber probado todo esto Y ahora quiero probar Lo que más me llama la atención Esto sí puede ser muy interesante Vale A ver No, como vuelva atrás Ir al menú Vale Multijugador Esto es lo que yo quería ver Se puede grabar una partida Y se puede buscar Supongo que jugaré en En entornos de De otra gente del mundo ¿No? Dije la carrera A la que quieres unirte No podrás unirte Mientras la carrera Está en curso De momento me está buscando Pero no me aparece En una carrera Esto tiene que ser muy divertido Estar con Ya está Ya se ha quedado Ya te has quedado con che Ahí Tiene que ser muy divertido Jugarlo en Con amigos O sea, con amigos Y diseñar el circuito Con amigos y todo el rollo Tiene que ser Absurdamente divertido Pero absurdamente divertido Esto es lo que le pega Es un modo multijugador potente A ver ¿Qué más mapas hay? Uno divertido Este es navidad Navidad Este es también Interesante Hay agua Este que tiene uno de miedo Uno de terror Vale Por cierto Hablando de terror Mañana empieza la semana de Halloween Por lo menos en Aquí en Facebook Empieza además a jugar Juegos de miedo Interesante Ya veremos cuál Vale Venga pues Vente a disfrutar La última Competición Del día En este Interesantísimo juego Mario Kart Life Circuit Vámonos que nos vamos Voy a intentar hacer un perfecto La silla del demonio La silla de Miyamoto Ojo eh Vale Eh la silla del demonio Puede que la batería Todo se ha agotado Bueno se acabó ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido la aventura? Se acaba el juego Se me acaba la batería del kart O sea Se ha Se hizo la batería Ahora tengo que ir Es una movida A mí me sorprende Que hayan hecho estos Nintendos Tío Hay que recargarlo En la gasolinera Con un cargador especial Para los karts De 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 Nintendo Todas las gasolineras Del mundo Al parecer ahora tiene Un depósito especial Para los karts De No mentira No hay que cargarlo Espero que os haya gustado Dadle like al vídeo Si os ha gustado Suscribiros Si no estáis suscritos Y pinchad en uno de estos dos vídeos Porque os van a encantar Adiós Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós